Hola amiguitos, ¿cómo están? Si ven que estás en mi pelo, es que andamos en vacaciones. ¡Vacaciones! Es hora de andar ahí sin peinación, ¿eh? Porque, pues, no, da flojea. Y pues yo quiero tener ahí mis greñas. Y pues, ¿para qué están aquí? No lo sé, tú dime. Les cuento que pedí un paquete de Amazon. Y ahí hay una sorpresa. Es chiquitito. Son minis cositas. Y pues ahí dicen que trae una sorpresa. Como juguetitos así, bien chiquititos. Y pues, dije, ¡ah! Pues está bien bonito. Y lo voy a pedir. Sí, la queda. Bueno, bien. Este, les cuento que queda es bien traviesa. Muy traviesa, ¿eh? Amiguitos, aquí está el paquete. Y pues, aquí hay varias cosas. Aquí tenemos que decir, Toy Minis Brands. Y atrás, dice que, pues, que hay juguetitos. Minis, minis, minis. Y pues, hay números que creo que los vas a andar abriendo y te va a tocar el muñequito que te toque. Ahora vamos a abrir el juguetazo que pedimos. Ahora sí, este, ya aquí se ven todos los juguetes. Y vamos a abrirlo todo, 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 todo. Aquí están los números que pedimos tocar. ¡Wow! Y aquí vemos otros minis juguetitos. Así de abrir. Y vamos con el número uno. Es para que, bueno, muñequitos, de que le haces un peinado bien bonito. Una muñeca. Ahora el número dos. ¿Dónde está el número dos? Aquí está, el número está arriba. Y, ¿qué es esto? Slime. Un minis slime. Todo lo que trae. ¡Miren! ¡Qué bonito! Ahora el número tres. Vamos, rápido. De el que está enfermo, de que te haces una operación. A mí me daba miedo antes. No, porque en los mercados dije, ah, pues está, está bonito y no. Y lo agarraba y sonaba un ruido muy extraño y me daba miedo. No sé por qué, pero, un momento. La siguiente, el número cuatro, el número cuatro. Ay, me hace miedo. ¿Qué ella quiere abrir? ¿Qué quiere abrir? No. No, no. A ver qué es esto. ¡Miren! Son como tiempos, plumones. ¡Ah! Son plumones. Son glitter markers. Ahí dice, y atrás dicen en todos los colorcitos, así. Y luego de rayola, y dice que vienen seis. Ahora vamos con el número cinco. Que ahí le da quien sabe qué está haciendo. Quiero que también quiera abrir. ¡Qué bonito! Es una muñequita. ¿Qué dice? Wow. Está, está bonita. Yo tenía una, pero no se sabe qué pasa. Ahí vamos a ver, número seis. Número seis. ¿Verdad, Kila? Y acá está, los dorados. No quiero abrir los dorados. ¡Un robot! ¡Un robot! Robot de atrás, de atrás de aquí, llevan diferentes robotitos que te pueden tocar. Está bonito, ¿eh? Mírenlo. Mírenlo. Ay, ¿viste? Es una galleta de la fortuna. Margarita, la abres y te da así, la galleta de la suerte. ¿Verdad, Kila? Y pues ahí, pues, es una galleta de la fortuna. Y es una bolsita, el mini pregio. Y lo que siempre dice, menos de tres años. Ahora vamos con la ocho. ¡Ay! ¡Mírenlo, esto, bravo! Creo que nos va a tocar algo legendario o algo. No se sabe. ¡Un mono! ¡Un mono! Míren, un mono. Lo pones en tu dedo y ya tienes para jugar. ¡Qué bonito, mono! Ahora vamos con la nueve. ¿Dónde está la nueve? Aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto, pero... ¿Quién sabe? Ahí se puede abrir. Está raro. ¡Ay, es un michi! ¡Qué bonito! Yo pensé otra cosa. Ah, sí, atrás viene que es un michi. Todo está bien, mini. ¡Ay, es que aquí dice... Gatos. Gatos. Ahora vamos con la diez, 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 seis. ¡No! ¡Qué bonito! Este es mini y, pues, es de... Creo que era de... No, cuatro por cuatro, no. Dos por dos, no me acuerdo, pero está muy bonito. Ahora vamos con la oncequita. La, 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 la... ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es esto? Ah, es como tipo anillo, te lo metes abajo de su pancita y es como un tipo... No sé qué es eso, pero creo que es un delfín o algo, no sé. Lo metes en tu dedo y ya no sé. Muy bien. Legendario. Legendario. No, para surfear o no sé. Está bonito, está mini. Vamos con la trece. Vamos a la trece. Aquí. Otro legendario. Miren. Eso no es un pony salvaje, ese es otro, es un coño. Está bien bonito. Ay, miren. Acá atrás viene todo. Imágenes y mucho. Ahora vamos con el uno aquí. Entonces, ahora vamos a la trece. Trece, muy bien, no, miren. Es del mismo aquel. Bonito. Vamos a hacer el monito. El monito. Es igual, te lo pones en el dedo. Miren, atrás viene lo mismo. Pero es diferente. Y aquí hay 40 manzanas y pues sí, comen frutas. Es diferente, son diferentes. Ahora vamos con la quince. Otra. De esta que es otra, es diferente. Van a hacerse con panilla para que no se queden solitas cada uno. Está bonita. Está bonita. Es diferente. Nada, dudo. Y igual. Son mil. Ahora vamos con la dieciséis. Y son dieciséis. ¿Qué es esto? Es una bocina o algo. Una bocina muy rara. No sé qué sea esto. Ahora vamos con la dieciséis. Oh my god. Qué raro. ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Un labio de arcuiris. Bueno, no era de arcuiris, arcuiris. O sea, era de colores pasteles. Está bonito. Y atrás vienen otros. Bien, mini. Qué raro. Ahora vamos con la dieciocho. Se ve chiquito. Una llama. Intentando quitar. O no sé si así venga. Pero está bien bonito. Miren los ojitos. Qué bonito. Qué pelados. Ahora vamos con la... Ahora, mira, diecinueve. Aquí puede salirnos uno de bomba esponja o algo. Ok. Ay, creo que es la islamaria, no sé. Ah, no. Un osito. Ay, el osito de arcuiris. Miren, qué bonito. Vienen de aquí. Viene el moradito. Ahora vamos con... La veinte. La veinte. No, pues no. Está bien duro. Ahí está. Eh, otro. Otrocito. Qué bonito. Es el naranja y acá atrás viene el verde. Ahora vamos con la veinte. Guau, miren el juego que te pones aquí algo y ya ves que nominar que eres. Qué bonito, eh. Y vamos con los veintidós. Ojo. 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 ¿Qué es esto? Un osito. Miren, miren, miren. Ya está. Viene la cajita como casi te miren. Qué bonito. Ojo, ya tuvimos la veintidós. Ahora la veintitrés. Dos. Rade, no. Está hermosa. Está bonita. Yo pensé que no me voy a salir a dejar en la exploradora. Ja, ja. Y, pues. El último. El último. ¿Quién sabe qué será? No se sabe. ¿Qué es esto? Una de máscara de tortuga niña. Y, pues, como es el último, te vienen los juguetes que te tocaron y vas a poner aquí. Vamos a ver qué juguetes nos hubieran tocado. Mira. ¡Vienen muchos! A ver. Nos iba a salir, nos iba a salir un poni salvaje, un play-doh, otros juguetitos más. Todos estos huevitos, el que me salió. Un pop-it, otros pop-its. Mascotas, ahí. Unos que son, como, no sé, algo así. ¡Ay, miren! Los dorados. No me salió, creo que, ningún dorado. Los, los más, este, comunes, aquí. Y atrás, más juguetitos. Miren. Ah, sí, a mí me salió el glitter. Me, es, aquí me salió un osito, por ahí. Y acá está el cubo rubik. Y aquí están los, el osito que, los ositos que me tocaron. La rosa. Y, la vejita. Espero que les haya gustado. Aquí terminamos. Sí, estaba bien emocionante. Que si era bueno comprarlo, porque yo dije, pues, está bonito. Y me dije, a mí me gustó lo mini. Y lo quiero comprar. Denle like y suscríbanse. Y esperemos que no nos salvemos en los videos. ¡Ay, chao! ¡Ay, chao!